El jugador Jacob Parra está en el centro, tiene espacio para pegarle Ahora sí, Nieva que se levanta Parra que venía por atrás, el remate de Tuchio Un arquero que salva, Parra Gol 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 Independiente Primero levantó la vista para ver Si el asistente aumente Lo habilitaba Salió corriendo hasta la mitad de la cancha Por eso va en el gol A los 27 Parra Por el partido 1 a 1 Ustedes vieron la maniobra de Patricio Rodríguez Apareció en el partido Fue por el lateral Se sacó bien la marca de encima Entregó la pelota al rebote Para su compañero Y ahí está Parra A la expectativa La iniciativa Aunque desordenada Era de Independiente Que buscó este empate 860 še Grat perdu Entonces ¿Qué telands hope? A la vez Que se levanta No, lo puedo